Esto es para ejecutar un trabajo que es el bien de nosotros mismos, de todos, de la sociedad en completo. Cada uno de sus familias lo está esperando. Cada vez que usted sale, que está esperando su madre, su hijo, su hermano, todos los que están esperando. Así es, ciudadanos que anden, según que anden en la calle, lo esperan a su familia. Entonces, nosotros tenemos que unirnos en lo que se requiere con eso, en la seguridad de la vida. Y en ese tenor es lo que vamos a traer. Mi nombre es Vigilo García, miembro del Sindicato de Transporte Turístico de San Juan Cabrera. Un ciudadano muy preocupado por el desarrollo y el crecimiento de San Juan y de toda la zona. Además, soy colaborador con el amigo aquí, Javi Ferrer, en un programa donde tratamos el tema del turismo. Mi gran inquietud es con el tema de la Duarte de San Juan. El uso de ellas, ya que es una sola vía y se ve muy normal gente transitando en vía contraria. Con el caso de la gente que somos de aquí, no hagamos los locos y lo hacemos. Ok, no espero que valen eso. Pero sí me molesta, como ciudadano, que gente que no son de aquí cometen el error por no tener conocimiento de que hay un cambio. Y que lamentablemente no hay una señal que por lo menos que el que no es de aquí sepa que no. Entonces, coincidencialmente, o algo muy normal es que la autoridad que se está ahí, puede detener a esa persona. Entonces uno se indigna porque se detiene al que no sabe. Y al que sí sabe, se le da la oportunidad. Entonces, no se trata de plantear y replantear el problema. Le manifiesto mi inquietud con la preocupación de que esa cosa se corrija pensando en un mejor Río San Juan y en un mejor país. No sabía que aquí, porque personas, porque sean de aquí, se le daban oportunidades. Yo le planteé algo cuando le dije, se lo he planteado a la policía que trabaja con él. Le dije, el amigo mío es el primero que cumple. Entonces, aunque estemos aquí, aunque seamos y aquí, todo el mundo tiene que cumplir. Si no, la ley establece lo que hay que hacer, su infracción y así se trabaja. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido y a ver cómo hablamos con las autoridades para que se sinalicen esa vida. Y eso no es eso. El transporte de carros que nos comunica Río San Juan, Gasparen, Ángeles y Sosúa. Nosotros, con el comandante nuevo que había, teníamos más o menos unas relaciones de que cuando había cualquier inconveniente, pues él nos llamaba, nos comunicaba o si cualquiera cosa nosotros nos acercábamos hacia él. Por lo menos que prende a la parada, como él le decía, nosotros tenemos un solo carro próximo a la carretera. Y ese carro que nosotros tenemos ahí es el que sale en turco. Además lo tenemos dispersado siempre y cuando no moleste a la vía que transita. Vista que en ese espacio hay poco, o en ese lugar hay poco espacio, nos lo pensamos hacia los callejones, hacia la calle que tienen menos movimiento para tratar de no obstaculizar el tránsito. Acá en el área verde hay un espacio muy amplio, el cual es un espacio peatonal. Y lo caso de nosotros, el comandante anterior, el comandante anterior nos comunicó que no quería vehículo en esa área porque era un espacio peatonal. Pero también nosotros colaboramos. Desde que a mí me llaman, yo llamo al chequeador. El chequeador, dame el favor, díganme a ver qué está pasando en esa área. Pero hay otro vehículo que nada más nosotros, o sea que si nosotros participamos y colaboramos, esperamos que otro, aunque no sea transportista, también colabore. Porque cuando hay un espacio peatonal y yo me parqueo ahí para que las personas caminen sin problema, entonces lo que uno debe de hacer, yo estoy cumpliendo, pero ¿qué está pasando con la otra persona? O sea, debemos de hacer un trabajo en conjunto para que las cosas funcionen bien. Y cualquiera situación que se nos presente, pues nosotros nos acercamos hacia usted para que coordinemos cualquier asunto. Ahora, muchas gracias. Para eso ustedes tienen mi nombre y yo voy a tomar sus números de cada vez. O sea, porque como le digo, tenemos que trabajar en conjunto en conjunto. Y como dijo el comandante aquí, a ver el cambio desde San Juan, en lo referente a la seguridad urbana. ¿Me le va a dar el nombre de la calle? Por ejemplo, en la calle Duarte, que es por donde usted tiene mayor movilidad, es que se dan mayores situaciones. Porque tenemos que ir resolviendo los pequeños inconvenientes. ¿Me entiendes? Pero ustedes pueden contar conmigo, igual como contamos con la amiga. Entonces, tenía un buen tiempo aquí. Y vamos a seguir trabajando. 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 Gracias.